Hola, 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 ¿cómo les va? Bueno, lo prometido es deuda, dicen. Vamos a hablar de las cuatro formas de robar energía. Ustedes saben que hay un nivel de vibración en este planeta que es de seres extraterrestres cuya única función es vivir de nuestra energía. Si fueran solamente esos seres extraterrestres los que viven de nuestra energía, estaríamos a lo mejor mejor. No, el problemita es que cuando nosotros no utilizamos el circuito de toma y movimiento de energía que existe para nosotros, como no tenemos esa energía y como sabrán los alimentos no proveen esa energía, y andamos por la vida robándonosla los unos a los otros. Inconscientemente, por aprendizaje, porque venimos de una familia que no aprendió a tomar energía y se la roban unos de los otros, por relaciones, por educación, por lo que sea. Pero recuerden que no nos concentramos en por qué lo hago, por qué lo estoy haciendo. Sí, me concentro en por qué lo hago, pero no cuando viene de afuera. Volvemos al adentro. ¿Por qué yo lo hago? No. ¿Por qué los otros me lo hacen hacer? Porque eso es tirar la culpa y las excusas afuera. Como cuando en alguno de los posts se concentran en el mensajero en lugar de concentrarse en el mensaje. Tomen el mensaje y listo. ¿No? Pero no, ponen el foco en el mensajero. ¿Saben qué? Cuando ponen el foco en el mensajero lo sacan de ustedes. Y ahí perdieron la energía. Vamos a concentrarnos en las cuatro formas de tomar energía. que todos, 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 todos hacemos cuando no tenemos la energía suficiente porque no la tomamos de donde viene, del cielo y de la tierra. Cuatro formas. La primera forma es la forma activa. La forma activa, lo que vos tendrías que hacer. Vos sos una persona con estas características y tenés que moverte de esta manera. Y ¿sabes qué? Ahora me tenés que pagar porque yo me merezco, porque esto es lo que corresponde. Esa es una forma. La forma activa en la cual yo te reclamo, el reclamo, el grito, ¿no? Paraste en una estación, en un auto, en una esquina porque alguien te rozó el auto y el que te lo rozó se baja los gritos histéricos. Forma activa de tomar energía. Forma activa de tomar energía. Con esa forma activa quiere que vos reacciones. La forma de entregar la energía es con la reacción. En cambio, cuando la cosa histérica activa, dame, 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 vos, porque vos, porque no, x, y, o, z, activamente viene a tomar tu energía, vos observás, respirás, agradeces y continuás. No caíste en la trampa, no entregaste la energía que te viene a ser reclamada. La otra es la pasiva, la forma pasiva. Dame, porque vos, con todo lo que tenés y yo no tengo nada, entonces vos tenés responsabilidad sobre mí, porque pobre yo. Todos esos reclamos que tienen que ver con la carencia, es decir, la parte pasiva del sujeto que busca tomar la energía y que intenta moverte la culpa con chantaje y manipulación para que vos reacciones y entregues la energía que te está pidiendo. Esa es la siguiente forma de tomar energía. ¿Cómo la entregás cuando reaccionás? Entonces, no reacciones, porque reaccionar es entregar la energía. Ojo, no reaccionar, no quiere decir callarte, no. Recuerden que sumisión, sumisión de ser sumiso, no es humildad, es sumisión. Y poner los puntos no es soberbia, es poner los puntos. Lo que pasa es que en una sociedad en la cual estamos acostumbrados a robarnos energía, todos pensamos que uno es soberbio porque pone los puntos, o uno no es humilde porque dice, ¿sabes qué? No. Y tiene que decir, sí, sumersed, sí, sumersed, como usted diga, como usted quiera. No, en mi campo energético yo defino qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Lo entendés? Qué bueno. ¿No lo entendés? Y entérate. ¿No? Por eso van estas cuatro formas de robar energía. Robar energía se produce cuando vos reaccionás, entregás la energía. Y recordá, aclarar, observar y puntualizar no quiere decir reaccionar. La siguiente forma de robar energía es los silencios. ¿Viste en las series? Ay, tremendo es esto, porque me sale un montón de veces eso, pero no es por maldita ni por robar energía, es porque a veces no tengo el tiempo. Como puse recién, las cuatro formas de robar energía próximamente y los dejé en suspenso. Ese suspenso es una forma de robar energía. Si vos nunca continuás con ese tema o lo dejaste ahí colgado, lo dejás dos o tres días o lo dejás esperando, esa es una forma cuando en las series te dicen continuará y es la mejor parte. Bueno, si vos te quedaste colgado, si vos te quedaste colgado, le entregaste la energía. La otra es el silencio, el silencio. ¿Viste? Cuando viene alguien y vos estás para, vamos a ponerlo así, estás para un trabajo. Te dijeron, lo vamos a llamar, lo vamos a llamar para darle el resultado y nunca más te llaman. Ese es el silencio. O cuando salís por primera vez en una cita y esperás al día siguiente que te llame, ¿no? Como para decir, me gustó, no me gustó, esto continúa, no continúa y hay solo silencio. El silencio es otra forma de robar energía. ¿Por qué? Porque vos estás atento, sentado esperando. A ver si te llama, no te llama, vendrá, no me dirán, seré la elegida, no seré la elegida. Entonces, acordate que el otro te roba energía cuando vos lo dejas. Y vos lo dejas cuando te quedas sentado esperando, cuando reaccionás. Cuando reaccionás a la toma de energía activa, a la toma de energía pasiva. Cuando te quedas esperando ante el silencio o ante ese agujerito que hay porque te dejan como un espacio para que vos sigas esperando, entregando la energía. Estas son las cuatro formas básicas. Hay muchas otras formas de tomar energía, pero acuérdate que siempre sos vos el que decidís qué hacer con tu energía. Como decía Don Quijote a Sancho Panza, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Entonces, vos seguís cabalgando hacia tu finalidad y que los demás hablen. Que los demás que no entienden te tiren a vos su falta de entendimiento. Es el pedo de ellos, no el tuyo. Cuando podamos darnos cuenta que vivimos en una sociedad que nos educa para tomar nuestra energía y empecemos a poder ponerle el punto a esa sociedad que nos toma la energía, vamos a poder hacernos cargo de eso que somos. Mientras tanto, andamos peleando unos con los otros para robar energía. Gracias. Un beso grande para todos y muy feliz domingo.